El club deportivo Tenerife Tras dos partidos consecutivos en casa, el club deportivo Tenerife volvía a competir de visitante, esta vez visitando uno de los estadios más complicados de la categoría, Riasor. Arrancaba el partido en Riasor con dos equipos con rachas totalmente opuestas, por un lado el Deportivo de la Coruña, que no sabe lo que es perder todavía como local, y por otro lado el club deportivo Tenerife, que no sabe lo que es ganar todavía a domicilio. Aparte de esta coincidencia, también destacaba la vuelta de José Luis Oltra, al que fuera su estadio, con el que fuera su equipo, el Deportivo de la Coruña. Y así comenzaba un partido con mucho frío y con mucha lluvia, donde el Tenerife arrancaba con una primera clara ocasión. Falta a favor del club deportivo Tenerife, que saca Suso en corto hacia Luis Milla, y este se entra al área y Jorge remata de cabeza al primer palo, logrando despejar Dani Jiménez a córner y evitando el 0-1 en el marcador. Transcurrían los primeros minutos del partido y había mucha igualdad por parte de ambos equipos, con posiciones largas para unos y para otros, pero sin ninguna oportunidad clara, salvo algún disparo esporádico de lejos de los jugadores del Deportivo de la Coruña. Fue en el minuto 35 aproximadamente cuando llegaría la primera ocasión clara del Deportivo, en un disparo desde fuera del área de Borja Valle, que tocan un defensa visitante y el balón se marcha rozando el palo y se marcha directamente a córner. Muy pronto, en el minuto 40, llegaría otra nueva ocasión para el Deportivo. Buena internada de David Simón que centra al área, pero Quique González remata alto justo cuando le llega la pelota. El partido llegaría con empate a cero en el marcador. En la reanudación, José Luis Oltra dejaría en el banquillo a Montañés y entraría en su lugar Naranjo. Arrancaba la segunda parte y ambos equipos se mostraban igual, intentando competir la pelota, intentando hacerse con el dominio del esférico. Una jugada, algo muy destacado, fue que en el minuto 60 aproximadamente, cinco jugadores de entre ambos equipos ya tenían cartulina amarilla y cinco jugadores que jugaban en el centro del campo, lo que hacía entrever que el partido se estaba disputando en el centro del campo y estaba entrando en una dureza, en una muy fuerte dureza. Ambos equipos intentaban hacerse, como digo, con el control del partido, pero no llegaban ocasiones claras. Sin embargo, en el minuto 60 un disparo de Quique González se marcharía una vez alto en una nueva ocasión del Deportivo de La Coruña. Y en el minuto 82 llegaría la mejor ocasión del partido para el Deportivo hasta ese momento. Saque de banda y Quique González nuevamente logra deshacerse de los dos defensas blanquiazules y dispara a puerta, pero el balón se marcha rozando el palo. Una nueva oportunidad para el Deportivo de La Coruña. Cuando el partido parecía que iba a cerrarse con 0-0 en el marcador, una jugada nuevamente del Deportivo de La Coruña en una falta que estuvo a punto de marcar el gol, el conjunto coruñés, pero que logró atrapar la pelota Dani Hernández e incluso besarla porque sabía que era la última ocasión del partido y significaba que el Tenerife conseguía un puntazo en Ríasor y conseguía seguir una jornada más sin perder. Ahora hay que hacer bueno este punto ganando el próximo fin de semana al Córdoba que se encuentra en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Buen punto del Tenerife ante un gran equipo en un partido muy igualado.